Hola, soy Julia de Sermons for Kids. Estás a punto de ver una lección bíblica para niños en Magnifica, pero esto es sólo una parte de lo que puedes encontrar en el sitio web Sermons for Kids. Si quieres más videos, juegos, actividades y páginas para colorear, mira hasta el final de este video y te diré dónde puedes encontrarlos. Disfruta de la lección. Les traigo un reto que les ayudará a entender a la mujer de nuestro pasaje bíblico de hoy. ¿Están listos? Me pondré derecha y me inclinaré de manera que miraré al suelo. Hazlo conmigo. Nos pondremos de pie bien derechos y nos inclinamos de manera que miremos directamente al suelo y nos mantendremos así por unos segundos. La mujer de nuestro pasaje bíblico de hoy tenía una discapacidad que le obligaba a estar siempre de pie, pero ella no podía ponerse derecha como tú. Estuvo encorvada así durante 18 años. ¿Tú qué edad tienes? ¿Te imaginas estando en esta posición tanto tiempo? Esto no era nada fácil para ella. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si fueras a la tienda y necesitaras algo del instante superior? Tendrías que depender de alguien para encontrar y conseguir los artículos que necesitas. ¿A qué otras dificultades podrías enfrentarte si tuvieras esta discapacidad? Vamos a intentar mantenernos inclinados otro momento. Jesús estaba enseñando en un lugar parecido a una iglesia, llamado sinagoga. Era el sabat, el día en el que todos debían descansar. Jesús vio a la mujer discapacitada. Sabía que había estado así durante 18 años. La llamó, la tocó y le dijo, mujer, eres sana. Al instante pudo ponerse de pie. Vamos, pongámonos de pie. Estaba tan contenta que comenzó a alabar a Dios. Aplaudamos. Pero no todos estaban contentos de ver que la mujer había sido sanada. El jefe de la sinagoga estaba muy enfadado porque Jesús había sanado a la mujer en el sabat. Dijo a todos los que le escuchaban, hay seis días de la semana para trabajar. Vengan en esos días y serán sanados, pero no en el día de descanso. Háganlo conmigo. Jesús le respondió al líder de la sinagoga. Hipócrita, todos ustedes trabajan durante el sabat. ¿No desatas tu buey o tu asno y lo llevas por agua? ¿No merece esta valiosa mujer ser sanada incluso durante el sabat? Vamos, pongámonos de pie de nuevo. La gente que observaba se alegraba y se regocijaba por todas las cosas maravillosas que hacía Jesús. Jesús sabía que las reglas son importantes, pero sabía que las necesidades de las personas son más importantes. Nosotros también podemos recordar que las necesidades de las personas son más importantes que las reglas. Siempre que veamos a alguien necesitado, lo más importante es ayudarle. Dios, ayúdanos a seguir el ejemplo que Jesús nos ha dado. Ayúdanos a poner las necesidades de los demás por encima de cualquier regla que podamos tener. En el nombre de Jesús, amén. Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres aún más recursos relacionados con la lección bíblica que has visto, échale un vistazo a los siguientes enlaces. Videos animados gratis, tutoriales de manualidades y meriendas, páginas para colorar, crucigramas, rompecabezas, manualidades, juegos y mucho más. Todos esos enlaces están abajo. Muchas gracias por seguirnos. Dale a me gusta y suscríbete para recibir actualizaciones cada vez que se publique una nueva lección bíblica.